Tú ve yo, estoy indignado, Fefita la Grande no se puede casar, por encima de mi cadáver tú te vas a casar con ese hombre, mientras yo esté vivo Fefa, yo impido esa boda, porque te están usando, y yo no lo voy a permitir, Fefita la Grande no lo voy a permitir que te case. Perdóneme Pastor, disculpe, porque me salió, me salió.